Hola Tiri Guitos, muy buenos días, espero que hayan amanecido todo super bien, que empiece la intro Tiri Guitos, hoy estamos a 1 de junio y hoy es sábado, que es la revelación de mi compañera Lix Que yo le hería, entonces son las 8 y 50, yo me di un lavadito, yo no me bañe Aquí huele, aquí huele, huele como a mierda Yo me puse mi amor en la colonia, porque yo no llego, yo huelo muy bien Entonces me levanté temprano porque tengo que ir para el salón, tengo que arreglarme las uñas de los pies Entonces tengo que ir a Meriline a hacer mi maquillaje y luego irnos para la villa A ver como va quedando todo, entonces acompáñenme, también me voy a parar un deguelo a comprar una tostada Bien deliciosa, rica y fabulosa, así que vámonos, con Dios Ay pero que bella, estoy tan emocionada por esa revelación O sea, le voy a grabar a ustedes todo el proceso, para que no se me queden afuera, ok? Bueno mi amor, solo no me viví y llegué donde quiero, pero tengo una maldita hambre que me voy a caer Me voy a desmayar, entonces voy a esperar que termine de hacer la tostada para comérmela Irme para donde me estoy, a pernarme Seguramente donde me quedaré pilas de mujeres cuando yo llegue, pero no importa, eso es parte del proceso Cosa me dijo que no, que no te mueres, que lo irá volviendo en el último Este jugo está bien bueno mi amor 2000 años después Mi amor, 10 de 10 Mi amor, si usted quiere salir temprano donde Miki, venga temprano, porque son las 9 y 43 O sea, ahorita yo salgo de aquí como a las 11 y pico o a las 12, más tardar Entonces después de ahí yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer y ya mi cabeza va a estar limpia Nístida ¿Verdad que sí Miki? Claro ¿Me entiendes? Entonces si usted quiere salir temprano del salón, venga temprano que Miki no guarda turno Miki ahora dije que pensándolo para lágrame la cabeza, porque una muchacha por ahí está filmando ¿Firmando notas fue que tú dijiste? Por el sábado ¿Estás bien prepara? Ah, sí Oye, está filmando notas y Miki ahora estaba pensándolo para lágrame la cabeza A mí mismo, ella pensaba que yo me iba a quedar ahí sentada, esperando que venga la otra Yo estando aquí, mi tiempo vale oro Yo soy como Carlos Durán, que dice que el tiempo no se regresa, el tiempo se aprovecha Entonces vea mi amor, mi cabecita está ya ready Después para el secador, después para el blowbirds y listo ¿Qué? ¿Qué? ¡Chu! ¡Suscríbete al canal! 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 la toda porque ya llegas a sonó toda no tanto por eso sino porque ella le dio el deseo y la gana se puede saber poquito la cocina toda mamá la cocina toda la mente una nevera y salgo de su vino a ver cuando quiero un chila caliente y listo ahora vamos a comer tiriguitos tiriguitos no hay luz vean preparé mi comidita amor a buen tiempo a buena hora comer con tiri pero no ahora son las 1 y 47 y el agua está parando así que mi amor el día se está arreglando tiriguitos yo desde que terminé de comer de una vez me dormí son las 4 y 46 señor el agua no se ha parado no ha dejado de llover mis compañeros franje y ver me estaban escribiendo que ellos que si esa villa tenía inversor porque no había luz y porque yo estaban esperando que campara que ellos les rogaban a dios que campara antes de las 5 ya campona ya está acampando un poquito yo no sé si me vaya a poner el vestido o si está que cambiar de ropa realmente yo quiero ponerme ese vestido desde hace muchísimo además que si yo iba para la villa yo no me iba a bañar yo iba a salir bañado de aquí me iba y para la villa lo iba a llamar para que fueran a buscarme para luego irme para el trabajo entonces nada vamos a ver cómo fluye todo cuando me vaya a bañar les informo si no me voy a bañar ahora y vamos a ver qué va a pasar este día tiriguitos ya me puse mi toallista mi gorrito que compré a 30 pesos porque nos vamos para la revelación estoy muy emocionada creo que ese bebé va a ser bien hermoso mi compañero muy bella tiene los ojos verdes oh my god que salga niño que salga niño pero va a salir hermoso bello precioso entonces tiriguitos entonces vamos a bañarnos y volvemos ahora tiriguitos ya me voy a bañar miren qué hermoso vestido yo estoy como fue ponerme y timbaro pero yo soy tim hembra porque miren qué belleza este fue mi amor este vestido de fashion nova yo se lo compré a una maestra miren cuánto costó 400 dólares pero yo obviamente no se lo ven no se lo a comprar ese precio fue a un precio más económico miren tiriguitos qué belleza de vestido miren este que el modo yo lo amo y que yo no sé cuál elegí pero voy a elegir tim hembra así que vamos a terminar de cambiarnos tiriguitos ya termina de cambiarme miren mi outfit esto fue lo que me mandó mi closet miren qué hermosa pero yo estoy billa bueno ahora ahora porque ya ven en un por mí entonces hablamos breve ¡Gracias por ver! 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 En el nombre del Señor que todo se haga bien, lo que el Señor quiere sea serado, sea hembra o varón, en el nombre de Dios, pero si es varón mejor. Yo soy la tía y quiero que sea hembra. Yo lo que quiero es un chombo aquí. No hay un vaso por ahí, mi amor. No. Solo en ellos, señores, solo en ellos. Tira los hoy, tira los hoy. Tira la paja, hembra. Habla, habla. Yo soy prima y quiero que sea varón. ¿Está ganando el timbarón? ¿Está ganando el timbarón? ¿Está ganando el timbarón? No, sí, papá. Yo soy apuñado y quiero que sea varón. ¡Ay, Dios mío! ¿No lo que dice es padre? ¿Sí? ¡Padre! ¿Está ganando el timbarón? ¿Sí? ¡Macho! y vayan todas y rodando para allá. Después de... Yo soy compañera y la quiero hembra. Ay, ay, ay. Y hembra. Y hembra. ¿Estoy bien? Ajá. Ay, 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 ay. ¿Cómo salió que era hembra la revelación y cómo era varón? ¿Y qué yo le dije que era varón? Gané, ¿verdad? Y pedí la cerveza y como que era varón. La gané. Ven, graba. Bueno, buenas noches de nuevo. Yo estoy viviendo que el varón va ganando. Pero obviamente es hembra. Ay. Señores, es hembra. Es la cocutora que se abriste. Es hembra. Es hembra. Hola, cuando salga. Y vos qué? Es sexy. ¿Qué? ¿Hembra? Sí, ya me cagaron. Sí. Oye, la hembra, va. Es hembra. Es hembra. La hembra. Yo soy vecina. ¿Y quién no es la hembra? Ya. La hembra está ganando. Sí, ya me cagaron. Uh. Estamos ganando. Ay, pero estamos... Estamos ganando. Estamos ganando. Estamos ganando. Hembra. Yo soy abril. Y queremos ser hembra. Ay. 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 Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Cris. Señor, qué emoción. Buenas noches. Y no ha llegado, pero muchísimas. Pero yo te besaba. La familia. La familia. Y yo soy la tía, el apoyador y la cuidadora. Y soy... Hembra. Y barón. Pero Juan Luis dice también que es... Barón. Bueno. Y el esposo dice que también es... Otro. Barón. Luis André, barón. Ay, ay, ay. Son muchos barones en esa familia. Ahorita son los barones. Ay, Dios. Sí. No vengas. A ver si no vengas, no se asusten. Vengan. No vengas, no se asusten. Eso no es barón. Vengan. No hay practicada, eh. Ay. Ay. ¿Eras mamá, mera mamá? Ay. Ay. Que me tocan, Dios. Ay, ay, ay. ¿Y dónde? Yo soy amiga, familia. Sí. Y todos, todos juntos juntos. Juntos. Nosotros somos un machillo, varón. ¿Está venido en Chile? ¿Está venido en Chile? ¡Varón! ¡Entra! ¿Vecina? ¿Vecina? Diga vecina. Yo soy la vecina y para mí que entra. ¿Está venido en Chile? ¿Está venido en Chile? ¿Está venido en Chile? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ellas están maravillosas ¿Cuál es que te gustan? Yo soy la única que sé. Y cuando tanto... Entonces... ¿Quién falta? Ya. ¿No? ¿Ya se encontraba otro pebre? ¿Qué? ¿When soy amigo? ¿O te sabía que te necesitábamos un ayudante? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Je te estaba bien! ¡Eeah! Bueno, está fuerte la cosa Listo Faltan mucho todavía Todavía faltan muchas veces Pero ahora vamos a continuar Cuando me veo Así que Vamos a pasar a la siguiente actividad Sí, para poner música Hay muchos juegos En los que vamos a compartir esta noche El circuito me va a estar ayudando A crear Es que se le va a estar animada ¡Ay, la botica! ¡Hora de la foto! ¡Ay, la botica! ¡Ay, la botica! Miren quien llegó ¡Llegó la B! ¡La B! ¿Una botica? ¡Dale! ¡Vere compañero! También ustedes lo saben ¿Vere? ¿Qué tinto eres? ¿Qué tinto eres? No se vea Ah, pues tiene ¿Tiene que elegir? Ay, ¿tú te imaginas? Un ojito huele Muy directa en la revelación, ¿verdad? En la decoración Elixir Elixir Buenas noches, yo soy la amiga y creo que es hembra Cristal, aplaude, hembra Recuerda que te... Tiriguito, llegamos a hacer bien ¿Qué? ¿En serio? No, no lo puedo creer Sí, mi amor Sí, llegamos a cien mil en Instagram Pero mi amor, esto hay que celebrarlo Hay que celebrarlo, ¿ok? Así que tenemos una celebración pendiente Sí, 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 sí ¡Bien, abuelo, una bulla! ¡Bien! Abuelo, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias Muy bien, qué bueno, ¿qué tiene usted? ¿Eh? ¿Qué tiene usted? Sí, por aquí, yo soy un abuelo Hermano Ah, pero él no lo pensó mucho Porque es la mujer Mira, me rompe el corazón La ropa El abuelo te invasa ¿Qué es eso tú? El abuelo te invasa Bueno El abuelo te invasa ¿Para qué? Para qué marque, qué tiene usted Espera, pero no te va a poner No, 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 no ¿Qué? Ahí va, estar azulito, no, él ahí Aquí, ¿eh? Hermano Sí, mamá, no quema. ¿Y cuando yo froní? ¿Cuándo yo froní? 2,000 años después. ¿Cuándo yo froní? ¿Cuándo yo froní? ¿Cuándo yo froní? ¡No, eso va a leουν! ¡Pranja! ¡Ay no! ¿Cómo braña murió? Es el alcohólico. Es la pelea entre mujeres. Vamos a le using. Dejala, dejala, que si fuera la Uhrana ya me va a dar a que le tocan. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡El alcohol! ¡El romillo! ¡Hay ganado! Bueno, la que gana es muy amiga mía, sabe que tiene que darme. ¿Qué tal? La que gana es amiga de nosotros. Vamos a terminar. ¿Quién va a ganar? ¿Por qué está chiquijando conmigo? ¡Qué emoción! ¡Aaah! Una silla. ¡Ay! ¡Jajajaja! ¿Qué tal y yo ganamos con el cupcake? ¡Ay no, no! La que diga lo contrario está bloqueada. La cuchara es, amiga. Ah la cuchara es. ¿No lo son mucho en la mía? ¿Cómo que la cuchara? No, no. Mira la cuchara Este juego consiste en el seguir la canción Francia si tú no seguiste la canción Para el agua Pero muchos invitados de Amor Están gustando Miren a tu aire ¡Sale, Brian! ¡Date tu traición! Eduardo viene con la comida Bueno, ya va a empezar la revelación En estos globos Tiene que estar si es hembra o varón Entonces miren toda la gente La familia de Elixir Sus compañeros La familia de su esposo Y miren aquí está temblando por otro lado ¡Hembra! ¡Hembra! Y si no es hembra Yo soy timbarón cualquier cosa Pero si es hembra yo soy timbara Así que Quédense viendo ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! Ya van a decir que es el bebé de Elixir Estamos esperando Para poder revelar este gran momento Venga, Elixir Venga, Elixir Espérate, déjame limpiar la cámara Ahora sí Que empieza el espectáculo ¡Eduardo! ¡Eduardo, esperamos por ti! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eduardo! ¿Dónde tú estás, Eduardo? Hoy quiero ver a Eduardo Más que todos los dientes Están esperando a Eduardo Miren todo, miren todo, miren todo Estamos esperando que es el bebé de Elixir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción! Estamos esperando a Eduardo ¡Eduardo, corre! ¡Eduardo, ¿qué te está esperando? ¡Childrando! ¡Ay, Dios! ¡Guau! ¡Ay, Dios! ¡Eduardo, se va a buscar! ¡Es el bebé! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Dios! Ok, entonces, todos vamos a ayudar a hacer una cuenta regresiva para que ellos abran la sombra. Lixi, ¿y tu teléfono? ¿Y tu teléfono? ¿Tu teléfono? Estamos desde cinco. ¿Y dónde está que estás? ¿Tu teléfono? Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Adiós. ¿Quién está la pera? Háganme esta bolita. ¿Cómo fue esa lo que era verdad? Sí. Díjale. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Déjame decir algo, por favor. Déjame decir algo. Bájame la mano. Buenas noches de nuevo. Espero. Ya. Habla, sí, señor, micrófono. Bueno. Yo no necesito micrófono porque yo hablo muy duro. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Por estar aquí en este momento tan especial e importante. En la vida de Lixi. Yo no voy a hacer el embarazo. Yo no voy a hacer el embarazo. Y Scarlett. Una compañera de nosotras que ya no está con nosotras. A partir de este mundo. Hablamos siempre de este día que ella está esperando estar con nosotros. Que ella desearía estar aquí. Pero yo sé que ella está con cada uno de nosotros. Porque nosotros la tenemos en nuestros corazones siempre. Lixi sabe que la quiero muchísimo. A Eduardo también. Lo aprecio muchísimo como cada uno de todas las personas que estamos aquí. Y pues ya veremos qué es. Si es niña o niño. Y pues Scarlett yo sé que está feliz de ver si yo. Gracias. Pásenla bien. Ahora la siguiente dinámica. La primera es que la embarazada va a elegir uno de estos dos globos. El que su intuición. ¿El qué? El que su intuición. El que tu intuición te diga. Tú vas a elegir. El que quiera. Yo voy a tener dos años. Ay Dios. Espérate. Antes de decirles. Que si ya ahí está la revelación del bebé. Cuando se muestre lo que es. Por favor. Por favor. Tomemos aunque sea 10 segundos. De que sus padres. Disfruten ese momento. Y que yo le tire la foto. Ya que siempre. En la revelación. No se ve cuando el padre o la madre. Están felices la emoción. Porque todo el mundo quiere como brincar de arriba. Pero en este momento. Vamos a esperar aunque sea 10 segundos. Dejar que el video para YouTube salga bien. Y las fotos. Y las fotos. Y luego todo. Arriba de ella. ¿Qué quiere YouTube? ¿Ya? ¿Tres? ¡Ay Dios! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Ajá! No, 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 no. No, 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 no. Yo estaba llamada y miramos de todo, ya veo lo emocionado. Son muchas sorpresas hoy. ¿Y dónde está mi vaso? Me imagino que está en mi vaso. Bueno, eso no es mi vaso. Para esta sorpresa tienen que hacer silencio. Porque tienen que y prestar atención para que las cosas sean bien. Claro. Gracias. 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 ¿Cómo supiste que mi mami está embarazada? Yo también la sentí y di muchos brinquitos. Saben lo feliz que estabas. Aún mi mami no podía sentir Dios. Jejejeje. Di mi abuelita cristiana. Gracias por los ricos chocolates. Gracias. Gracias. Y, como decía, mi mamá. Gracias. 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 Escucho tu voz a través de la pancita de mi mami. Yo me pongo muy feliz. A papá el pide, está muy enfermita. Me concentraría mucho y estaría muy feliz de saber sobre mí. Papi, no te pongas triste por él. Él te ama mucho y Diosito me dijo que siempre piensa en nosotros. Mi hija, Edison y Cristal, Wendy y Jonathan, gracias por quererme en el primer momento. Párense para jugar mucho conmigo. Y los amo muchísimo. Gracias a mi papito y a mi familia. Están muy felices por mi existencia. Sé que todos ustedes que le piden mucho al Diosito para que venga sanito o sanita, tengo feliz. Y todos los amigos presentes de mis papás que me quedan de este presente entero. Amor, no te lo amas. Amor, no te lo amas. Amor, no te lo amas. Te voy a dar milagrima. Un buen momento. Un buen momento. La verdad de arriba. Quiero vivir este día con ustedes. Te voy a dar milagrima. Para que uno de ustedes me cuida. Oye, mis papás ya vayan de fiesta. Oye, la hija. Mi mamita disfruta mucho cuando me muevo, que yo disfruto también. Yo decía a mis abuelitos, a ustedes, que falta poco para que nos conozcamos. Mientras nos escucho, cada vez que me hablan en la casita de mamita. Delicioso, ansioso, beso. Este es el momento de la gran revelación. Muchas apuestas con mis papis. Dos familiares y amigos. Todos con la cuenta revelación. ¿Qué? Es en serio ya. Un segundo, un segundo. Tuquití, 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 el corazón. Tun, tun, tun. Oye, yo lo hago en la vida. Ay, yo lo hago en la vida. ¡Uf! Yo te dejo. Muevanse tu dedo, por favor. Vienen ellos rezando. Ahora lo estamos esperando a ustedes. No, 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 no. Tres, ocho, treventis. Esperen. Esperen, al mismo tiempo todos. ¿Dónde, Pedro? ¡Vamos, vamos! A la música, con tu. ¡Dale, Pedro! Vamos a cantar. ¡Dale, Pedro! No, 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 no. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Dale! 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 ¡Bendí, pero eres bienvenido! ¡Es lo mío de Rosado! ¡Es lo mío de Rosado! ¡Aquí salió un tremendo macho! ¡Ganó Eduardo, ganó! ¡Aquí salió! Yo ahora tengo un parón también, así que yo gané. ¡2.000 años! ¡Qué es lo que es! y estaba aquí si papi me dice que él estaba aquí yo no me he llegado para acá ahora lo que son las 10.46 y yo está lleno de gente me había bañado yo en la piscina ¿qué tal me quedaría vestido? ¿cómo es? ¿me vestido? ¿cómo me quedo? ¿que te lleves también? ¿que te lleves también? yo te voy a poner discúlcate yo te escribí en verdad porque tú me dijiste que estaba con mi mamá estaba con mi mamá si yo sé que tú estabas aquí y yo me voy a quedar con mi mamá voy a sentir que anda rosadita, moradita, así anda muy bien aquí hay la nube pues como le decía tiene que llegar el negocio son las 10.46 es niño que lindo y pues miren voy a comer pizza ahora porque hambre hay ya le agradece a Dios que yo no me la yo no he comido nada me la iba a comer y te cuide un pedo un quino a mitad de uno dame un pedazo de pizza porfa miren a mami ahí mami está feliz de que yo vine por eso que yo no le cojo presión porque mami viene y me dice que ya tú tienes que haber llegado y ella cuando yo llego se vuelve un amor mami 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 Gracias por ver el video.